No tengo más para darte por Dios, te he entregado en cada beso una parte de mil Ahora siento un peligro mortal, algo nuevo en tu mirada que me pone a temblar De madrugada te escucho llorar y solo muerdo la almohada por no preguntar Pero no puedo aguantar tu extrañez, dices que es por el dinero la rutina tal vez Quiero que me digas que en ti nada cambió, que este sueño que vivimos todavía es verdad Dame la locura de vivir otra vez, la pasión en carne viva hasta el amanecer No tengo más para darte por Dios, bajaría cada estrella por no verte sufrir Pero no puedo ocultar mi dolor, solo pienso en no tenerte y me quiero morir De madrugada te escucho llorar y solo muerdo la almohada por no preguntar Pero no puedo aguantar tu extrañez, dices que es por el dinero la rutina tal vez Quiero que me digas que en ti nada cambió, que este sueño que vivimos todavía es verdad Dame la locura de vivir otra vez, la pasión en carne viva hasta el amanecer Dame la ilusión de que nada cambió, solo dame la ilusión de que aún hay amor Dame la locura de vivir otra vez, la pasión en carne viva hasta el amanecer Dame la locura de vivir otra vez, la locura de vivir otra vez Dame la locura de vivir otra vez, la locura de vivir otra vez De madrugada te escucho llorar y solo muerdo la almohada por no preguntar Pero no puedo aguantar tu extrañez, dices que es por el dinero la rutina tal vez Quiero que me digas que en ti nada cambió, que este sueño que vivimos todavía es verdad Dame la locura de vivir otra vez, la pasión en carne viva hasta el amanecer Quiero que me digas Dame la locura de vivir otra vez, la locura de vivir otra vez Dame la locura de vivir otra vez, la locura de vivir otra vez Dame la locura de vivir otra vez, la locura de vivir otra vez Dame la locura de vivir otra vez, la locura de vivir otra vez Dame la locura de vivir otra vez, la locura de vivir otra vez Dame la locura de vivir otra vez, la locura de vivir otra vez Dame la locura de vivir otra vez Dame la locura de vivir otra vez, la locura de vivir otra vez